Y las autoridades del municipio de Arauca se comprometieron con el gremio de los taxistas a combatir el transporte ilegal. Ese fue el acuerdo entre la Administración Municipal y el gremio de la Mancha Amarilla. El gremio de los taxistas y la Administración Municipal llegaron a un acuerdo con el fin que se incrementen los controles y operativos al transporte ilegal que existe en el municipio capital. La verdad es que llegamos a buenos términos con la Alcaldía Municipal, que nosotros tampoco estábamos pidiendo algo que no estuviera de acuerdo a favor de nosotros en la ley. Tenemos el acompañamiento tanto de la Alcaldía como de la Policía, de acuerdo en seguir ejerciendo los controles que se deben de la libre movilidad de todo colombiano en su territorio nacional, nosotros como transportadores públicos, pues la Alcaldía tiene toda la disposición de colaborarnos y va a seguir colaborando con los controles de un buen funcionamiento en la comunidad de Arauca. Y aparte de eso, pues también llegamos viendo bien la resolución y la ley con respecto a los vidrios polarizados y llegamos a un acuerdo que sí, desde que cumplamos entre la norma de la ley, podemos utilizar ya los vidrios polarizados. Las autoridades del municipio de Arauca se comprometieron a hacer cumplir la ley con el transporte ilegal que se está presentando. El 100% van a seguir ejerciendo controles que inclusive en estos momentos la Armada Nacional y el Ejército Nacional también se va a sumar a los controles por todo lo que es de la cuestión de la orilla del río, debido al pronunciamiento de una persona venezolana que salió por los medios de comunicación anunciando que si no los dejamos trabajar, organizar, ellos van a ser violentos contra la comunidad araucana con robarnos y matarnos. Entonces, debido a eso, pues van a ejercer más control porque no pueden venir a medelantar a un pueblo que está legalmente constituido en Colombia para ejercer y trabajar. Con la propuesta presentada por la Administración Municipal y la Policía Nacional, el gremio de la Mancha Amarilla quedó conforme. Sí, completamente, porque eso es lo que estábamos buscando, una respuesta por parte del Estado, de la alcaldía, de apoyarnos como empresas que somos y de generadoras de empleo. Los taxistas del municipio de Arauca se unieron con el fin de ayudar a contrarrestar el transporte ilegal con informar a las diferentes autoridades competentes.